En cierta oportunidad, una persona importante, un funcionario, se acercó por la radio porque me quería ver a mí y me dijo, Ronnie, ¿por qué promocionás tanto el norte? Si el norte no tiene nada, no es que promocionar Calamuchita, toda esa zona que tenés, otras cosas. Pero entonces vos no conocés, le dije, el norte. El norte es la vida misma y cuando vos te encuentres con los elementos que tiene en la historia el norte cordobés te vas a dar cuenta que por allí pasa la verdad histórica de esta provincia del país. Es por eso que nosotros enamorados del norte estamos hoy en este lugar maravilloso y agradeciendo infinitamente a la familia, al gringo, a sus hijos, a sus nietos, a todos los que nos han visitado y decirles que volveremos en cualquier momento cuando ustedes nos inviten o cuando nos dé la gana. Muchas gracias, muy amables. Señoras, señores, nos reencontramos el próximo domingo para vivir con ustedes la radio como corresponde. Muchas gracias. Ronnie en vivo, el próximo domingo. Gracias. Gracias. Gracias.